Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a seguir para ayudarle a descubrir lo que se preguntan acerca de las celebridades en nuestra página. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Estás en la dirección correcta, donde podrás acceder al instante a las últimas novedades. El regalo sorpresa de Han Ercel a Haken Savant desde Grecia. Han Ercel, uno de los nombres populares de la televisión turca, se sentó en la agenda del mundo de las revistas con un regalo sorpresa que recibió al regresar de sus vacaciones en Grecia a su amante Haken Savant. Este regalo especial se interpreta como un gesto que refuerza aún más la relación de la pareja. Han Ercel, que pasó sus vacaciones de verano en las fascinantes bellezas de Grecia, encontró allí un regalo muy significativo para Haken Savant. El gesto de Ercel, más allá de ser un simple regalo, se considera también un indicador del profundo vínculo que les une. Inspirándose en la riqueza histórica y cultural de Grecia, Ercel se preocupó de elegir un regalo especial para Savant. Este regalo tiene un significado que simbolizará a la vez la relación de la pareja y será recordado durante muchos años. Ercel regaló a Haken Savant un collar antiguo que eligió en un anticuario de Grecia. Este collar tiene un gran valor no sólo estético, sino también histórico. Con este regalo tan especial, Savant volvió a sentir lo considerada y elegante que es Ercel. Se dijo que el collar tiene un diseño inspirado en la mitología griega y lleva figuras mitológicas. Estas figuras simbolizan el poder y la lealtad del amor. Esta sutil idea de Han Ercel demostró una vez más lo fuerte que es el vínculo entre la pareja. Este significativo regalo fue una gran sorpresa no sólo para Haken Savant, sino también para los fans de Ercel. Esta noticia, que se difundió rápidamente en las redes sociales, creó una gran expectación entre los seguidores de la pareja. Se supo que Han Ercel decidió teniendo en cuenta la textura histórica de Grecia y su relación con su amante al elegir este regalo especial. Este regalo reveló una vez más el romance entre la pareja y el buen gusto de Ercel. Haken Savant experimentó una gran felicidad tras recibir este regalo de Han Ercel. Savant, que se puso inmediatamente el collar al cuello, expresó una vez más su amor por Ercel y manifestó lo importante que era para él este significativo gesto. Si bien este regalo añadió un nuevo significado a la relación de la pareja, también reveló lo profundo y especial que es el amor de Ercel. Gracias a este regalo, Savant comprendió una vez más el amor que Ercel sentía por él. Se afirma que el collar supuso un punto de inflexión en la relación de Ercel y Savant. Este regalo especial se interpreta como una señal de lo fuerte que es su amor y de que pueden dar pasos más grandes juntos en el futuro. La elección de este regalo por parte de Han Ercel afectó no solo a Haken Savant, sino también al círculo cercano de la pareja. Todo el mundo habla de lo significativo y elegante que es este regalo tan especial. Ercel, que le hizo este regalo a Savant nada más volver de Grecia, se dio cuenta de que había tomado la decisión correcta cuando vio la felicidad en sus ojos. Este momento especial fortaleció aún más la relación de la pareja. Mientras el significado y el simbolismo del collar profundizaban en la relación de la pareja, el considerado gesto de Han Ercel tuvo un amplio eco en el mundo de las revistas. Todo el mundo apreció el elegante gesto de Ercel. La elección de este regalo por parte de Ercel reveló una vez más lo fuerte que es el vínculo entre la pareja. Ambos nombres expresaron más profundamente su amor mutuo con este regalo tan especial. Esta noticia, que se difundió rápidamente en las redes sociales, creó una gran expectación entre los fans de Ercel y Savant. Todos se preguntan cómo afectará este regalo especial a la relación de la pareja. La elección de este regalo por parte de Han Ercel también reveló lo considerada y romántica amante que es. Ercel, que expresó su amor por Savant con este regalo especial, se ganó una vez más el aprecio de sus fans. Este collar antiguo, que Ercel compró a su regreso de Grecia, se considera un símbolo que simboliza el amor entre la pareja. Savant recordará el amor que Ercel sentía por él cada vez que lleve este collar. Este regalo especial se considera una prueba de lo profundo y especial que es el amor de Han Ercel por Haken Savant. El significado histórico y mitológico del collar hace que este amor sea aún más significativo. La elección de Ercel de este regalo tan especial también revela su amor por el arte y la historia. Inspirado en la textura histórica de Grecia, este regalo reveló una vez más lo especial que es el vínculo entre la pareja. Haken Savant volvió a expresar su amor por Han Ercel tras recibir este significativo regalo. Mientras Savant expresaba lo importante que era para él este regalo tan especial, demostraba una vez más su devoción por Ercel. El considerado gesto de Ercel reforzó aún más el amor entre la pareja. Este regalo especial será recordado durante muchos años como un símbolo que simboliza su relación. La relación de Han Ercel y Haken Savant ha pasado a una nueva dimensión con este regalo especial. La pareja profundizó aún más en su amor mutuo gracias a este significativo regalo. La rápida difusión de esta noticia en las redes sociales creó una gran expectación entre los seguidores de la pareja. Todos hablaron de este momento tan especial de Ercel y Savant y se dieron cuenta una vez más de lo fuerte que es el vínculo que les une. La elección de este regalo especial por parte de Han Ercel se acepta como una muestra de la sutileza y elegancia con la que expresa su amor. Savant expresó una vez más su amor por Ercel con este significativo regalo. Si bien este regalo fortaleció aún más la relación de la pareja, también reveló una vez más lo profundo y significativo que es el amor entre ellos. Este collar antiguo que Han Ercel compró en Grecia no es sólo un regalo, sino también un símbolo que simboliza su relación. Savant expresó una vez más su amor por Ercel con este regalo tan especial. Este regalo especial se interpreta como una señal de lo fuerte que es el vínculo entre la pareja y de que pueden dar pasos más grandes juntos en el futuro. Este considerado gesto de Han Ercel reforzó aún más la relación de la pareja. Esta noticia, que se difundió rápidamente en las redes sociales, creó una gran expectación entre los fans de Ercel y Savant. Todos se preguntan cómo afectará este regalo especial a la relación de la pareja. La elección de este regalo especial por parte de Han Ercel revela también su amor por el arte y la historia. Inspirado en la textura histórica de Grecia, este regalo reveló una vez más lo especial que es el vínculo entre la pareja. Como resultado, el significativo regalo de Han Ercel a Haken Savant de Grecia será recordado durante muchos años como un símbolo que simboliza el amor entre la pareja. Este momento tan especial afianzó aún más su relación y tuvo una amplia resonancia en el mundo de las revistas. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo, gracias por vernos. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós.